Miren, el carruaje de los Amish, el carro, porque ellos tienen prohibido andar en carro, miren. Acá está su carruaje de ellos, su carro. Está haciendo un frío, pobre caballito, es de tener mucho frío. Miren, todavía en este siglo, en este siglo, las personas se mueven en estos carros. Pero bien equipados. ¿Sabe cómo será allá adentro? Bueno, me imagino que hay dos asientos, han de ser. No es tan grande, pero como quieran. Pobre caballito, todo el día acá. Está un frío. Está a 30 de grado, 7 por acá afuera, pero ya están acostumbrados. Miren, en el estacionamiento acá, el caballito. Todavía. Entrando el 2018 y este caballito acá, la gente, pues, mucha gente de los Melonitas que traen sus carros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!